Bienvenidos a la página oficial Yo Bailo Norteñas Yo Bailo Norteñas Dicen que en la vida Solo una vez llega el amor de tu vida Y en cuanto se mira El corazón siente y la busca termina Contigo sí, para siempre sí Un millón de veces repito que sí Mi amor va creciendo Cada día lo siento en cada momento Que beso tu cuerpo contigo sí Para siempre sí Un millón de veces repito que sí Estoy yo completo, mi mente y mi tiempo Y quiero seguir tu amor bien cubierto Dicen que en la vida Solo una vez llega el amor de tu vida Y en cuanto se mira El corazón siente y la busca termina Y en cuanto se mira el amor de tu vida Y en cuanto se mira el amor de tu vida Y en cuanto se mira el amor de tu vida Baby, ¿Dónde estás? Que quiero comerte Dime tú dónde estás Que muero por comerte otra vez Baby, esa noche no se olvida, no Como en mi cama tú gemías Aquí solo sobran las ganas Te deseo aquí en mi cama Porque te quiero comer Con cero sentimientos Dejemos el cuento Sé que no me quieres Nena, no me miento Pero si tu boca y la mía se toca Sé que esto termina contigo Sin ropa Baby, ¿dónde estás? Que quiero comerte Dime tú dónde estás Que muero por comerte otra vez ¿Cómo te explico? Que no dejo de pensar en ti Son dos y pico Pero si quieres paso por ti ¿Cómo te explico? Que siento que no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti No, no, no Es que tu cuerpo es la droga Que me lleva hasta el cielo Quiero tu sobredosis Quiero ahogarme en tu veneno Al compás de tus caderas Yo canto lo que sea Tan solo quiero verte Y comerte y comerte donde sea Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo Que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte aquí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengo Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada Llega falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Ay, 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 ay No cabe duda que así será Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vamos a cenar, ¿crees que se podría? Whatever you want, yo te invitaría Te quiero ver ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres Te invito a pasear Quiero conocerte No voy a parar Hasta convencerte Te quiero ver Piensa en un lugar que nunca has sido Yo te llevo Dime dónde y cuándo yo me alisto Y me voy de volada Tú no sabes, pero puede ser una gran aventura Y si no te gusta, está bien Baby, aquí no pasa nada Uh, 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 uh Quiero darte lo mejor de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte para sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuando te amo Y como disfruto de este amor que nos tenemos It started way back in third grade I used to sit beside Amy Lujas A pink dress, a matching phone with her ponytail She kissed me on the school bus, but told me not to tell Next day I chased around the playground Across the monkey bars to the merry-go-round And Amy Lou got called, passing me a note Before the teacher took it, I read what she wrote Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do Well then don't be afraid to take me by the hand If you want to I think this is how love goes Check yes or no Now we're grown up and she's my wife Still like two kids with stars in our eyes Ain't much change as to a twin semi-loo Up and down the hall, round the bed in our room Last night I took her out in a wide limousine Twenty years together, she still gets to me Can't believe it's been that long ago When we got started, when we got started Just a little no Do you love me? Do you wanna be my friend? And if you do Well then don't be afraid to take me by the hand If you want to I think this is how love goes Check yes or no Música 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 Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Música Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Música Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no Música No eres directa, neta Ya me estás cansando No se concreta por favor Música Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para ti que eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Música Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Música Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Música Música Y ya dime si tú me quieres por favor Música Y he sufrido y me he entregado tanto por tu amor Música Música Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Música Pero de linerito de grango mis ojitos Música Que la maquinaria compare Música Y ya dime si tú me quieres por favor Música Música Y ya he sufrido y me he entregado tanto por tu amor Música Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Música 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 Música